Seguimos aquí en Perros de la Calle. Nuestra invitada se está muriendo de frío. Ay, sí, bienvenida. ¿Hay una frasadita más? ¿Querés una frasadita? No, no, estoy bien, gracias. Te podés echar una mandita encima si querés, no hay ningún problema. Estamos hablando con Julieta Eiffman, a quien vamos a sumar a la charla. Después, en un ratito, te vamos a entrevistar, pero te vamos a sumar a la charla ahora. ¿Qué estás, Julieta? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Periodista, una de las coautoras de Científicas de acá, de las co-creadoras de Científicas de acá. Ahora nos va a contar bien. Ay, me encanta, quiero ser inteligente. Ahora nos va a contar bien de qué se trata. Y después la charla va a saber que vas a terminar más. Y si en el próximo libro puede haber un capítulo dedicado a Lissi, por supuesto, también es importante. Pero antes, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Clave, 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 clave diferenciar la parte del resto de las saludes mentales, porque es como, es un sector muy específico. Y la queríamos sumar a Julia a la mesa antes de entrevistarla por el libro propiamente dicho. ¿Vos sos madre? En mi condición de madre de adolescente, decís. ¿De cuántos seres humanos? No, de una. Una cera humana. Una cera humana de 15, casi 16 años. Ah, mi amor. Es que hablemos de salud mental materna. Claro. ¿Cómo se llama la criaturita? Valentina. Valentina. ¿Cómo se dice compartimentalizar bien los roles? O sea, ¿sos una mamá como cualquier mamá o todo lo intelectualizás? Tipo, ¿tenés una explicación intelectual para cada cosa que pasa o le decís? ¿Cómo se llama una de las chicas, por ejemplo? No, Valentina. Es una sola. Valentina. Porque lo digo yo, le dije. Entonces dice, Valentina, baja a comer. Valentina. ¡Valentina! Básicamente eso, en realidad, ella me explica a mí, porque ella es acá la intelectual y la madura. Ella me explica las cosas. Pero sí, el día que yo dije, esto no es un hotel, me quise morir. ¡Uy, esa frase! ¡Ay, esa frase mamá! Esa frase. Ese es el día que te convertís en madre. Esa frase fue, ah, listo. Acá está. Esto no es un hotel. Hay otra que es, mientras vivas bajo mi techo, decido yo. Todavía no la dije. Pero la tengo ahí, en gateras. Y la otra es, estudiar es tu única responsabilidad. Es lo único que tenés que hacer. Claro, yo no tengo mucho interés de ser madre, ¿no? Por la figura, porque trabajo con mi cuerpo. Pero hay algo que me apasiona de ser madre, que me gusta. Por ejemplo, cuando vivía en un edificio, que llega un horario a poner entre las siete y las nueve de la noche, que es de si están matando criaturas. Es toda una cosa, ¡guau! ¡Vení para acá! Gritos, llatos, cosas. No se quieren bañar, no sé qué pasa, pero es como un exorcismo que hacen los pibes. Esa parte de mamá me encanta. Está buena. Ay, sí, me encantaría. El Día Mundial de la Salud Mental Materna se lanzó para aumentar la conciencia acerca de los problemas de salud mental materna, con la finalidad de que más mujeres busquen ayuda, reciban tratamiento adecuado y sufran menos. Sobre todo, al 11-6861-1043, cuéntenos, si son madres, o sea, ¿por qué sienten que deberían ser atendidas? Si son hijos. Y si son hijos, piden perdón. O sea, piden perdón y expliquen por qué. Ay, yo le quiero pedir disculpas a mi mamá por cómo la volví loca. O sea, es que, pobre. No, mi vieja tuvo, los dos embarazos que tuvo fueron de riesgo. Tuvo que estar acostadita a no sé cuántos meses para que nosotros... Evelyn Voto y Mateo Voto, ¿no? Evelyn Voto y Mateo Voto, para que lleguemos al mundo. Entonces, eso primero para empezar por ahí, ¿no? Que digo, sacrificó todo ese tiempo que se tenía que quedar quietita para que nosotros... Bueno, pero eso técnicamente no es culpa tuya. No, no. Eso es como algo que pasó. No, bueno, pero digo, lo tuvo que sufrir ella. También que la rompe bolas ya de antes de nacer, pero eso no es culpa tuya. No, y pienso también en todo como, cómo ponen las madres el cuerpito para que... Primero que lleguemos a este mundo y después amamantar, digo, todos esos años, primeros años de vida. No dormir. No dormir y que somos re dependientes de ellas, ¿no? Todos esos primeros tiempos de vida, como qué clave y cómo deben sufrir. Contanos vos, vos que sos la única madre acá, por lo menos. Esta bella cera humana de 15 años, ¿sentís que te retribuye y te agradece por todo ese esfuerzo que has hecho? Sí, ella en particular sí. Igual creo que sí, es cierto, las mujeres ponemos mucho el cuerpo en general y especialmente se notó, creo, el año pasado, ¿no? En pandemia cuando, bueno, cayeron todas las tareas de cuidado, de escolaridad, de mantenimiento del hogar, todas sobre las mujeres. Así que creo que más de una mujer perdió la salud mental el año pasado. Arriesgo de meterme en un tema escabroso. ¿Proporciones de separación de tareas entre el señor Elfman y la señora Elfman? ¿En mi casa paterna, materna? No, 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 en tu casa sí existe el señor Elfman, no sé. No, no, existe un señor muy, muy, muy colaborador. Ok. No, no, más que colaborador, que se hace cargo de muchas de las tareas en este momento. ¿60, 40, ponele? Ah, te diría que un poco más limpia, cocina. Ah, bien, bien, bien. No, no espera instrucciones, esa es la parte bien. Yo me acuerdo cómo había salido, ni bien empezó la pandemia un video, no sé si había empezado la pandemia, pero algo pasó que una señora por Zoom, tipo había un hombre muy importante por Zoom que el hijo lo molestó y como que ya se perdió, no podía seguir, no podía hacer nada. Y después había una señora, ponele una legisladora, o sea, alguien de otro país, alguien muy importante que estaba a cargo de una empresa y estaba dándole a charlas, estaba hablando, toda la gente, miles de empleados que tenía y venía a vivir, le daba la cosa, le ponía la teta, le ponía la mamadera y como que seguía haciendo cosas sin perjudicarle en absoluto su trabajo. ¿Cómo podía? Eso es barrio. Eso es una mamá, básicamente. Hacen todo. Es que está... La mujer en general, viste, que es como mucho más, se ahoga menos. Me acuerdo que hubo un momento donde, bueno, Jimmy Fallon hacía mucho, hacía el programa desde su casa y todos los invitados también salían desde ahí y hubo una presentación que fue de Alanis Morissette que salió con su pibe, a UPA, y era genial, no sé si era un neno o una nena, pero durante toda la canción ella cantaba y la nena le tocaba el micrófono, le sacaba el auricular y ella se reía y seguía cantando. Y se ponía el coso de vuelta con el hombro, se acomodaba como podía. Y era como, esto es ser madre, ¿entendés? No voy a hacerme la que no pasa esto cuando pasa. Esto es lo que tienen que ver. Yo la volvía loca a mi mamá, pobrecita, porque no, no tuvo tiempo de leer este libro ni festejar este día, pero, porque no está acá. Pero yo me acuerdo que me decían, mis tías le decían, mirá Tina, si vas a venir con Luisito, te digo, o lo tenés a UPA o hablamos afuera. Y llegábamos y decía, no, todo el tiempo la volvía loca, la manipulaba. Por ejemplo, un día tengo una cicatriz acá en la rodilla que me caía arriba, chiviando, me caía arriba de unos vidrios, me corté. Y cuando vino mi mamá, la inventé, mi mamá me tenía dos cosas prohibidas, que vaya a comprar cigarrillos y alcohol a los vecinos. Después yo hacía mandado todo. Entonces yo digo, lo que pasa es que la tía Nené me mandó a comprar cerveza. UPA y lombos. ¿Cuánto tenías ahí? ¿Te vendías la birra? Cinco. ¿Sabés que vos vivías en Esperando la Carrosa, claramente? Y después, re manipuladora. Y pobre mi mamá peleándose con todo el barrio. Y le tendría que pedir perdón. Después, otra vez. Un día vamos a ver la lista de gente a la que le hice y le tiene que pedir perdón. Un modito. Me quedaba con mi tía Bernal. Hablando de libros. Que me daba de comer, toda una genia, una genia, te juro. Me hacía dormir, toda una barba. Y cuando venía mi mamá, yo decía, ¿cómo le pasaste? Ay, tengo hambre, porque no me dio de comer la tía Bernal. Sí, sí. Tenemos un mensaje, oyentes, por favor. Perros, mamá de tres adolescentes, 18, 16 y 14. Suerte, te creo. Uno hay que donar. Con mucho. Un papá de adolescentes, de cuatro adolescentes, las mismas edades. Todos viven con nosotros. Siete adolescentes a cargo mío. A veces siento que estoy colapsando. Y ya dije todas esas frases que dijiste, Harry. Todas. Las dije todas en un montón de momentos. Sumados a insultos, me imagino, todo tipo de cosas. Me parece lindo también, tipo, esto de pedirle, aprovechar y pedirle disculpas a tu vieja por algo que decís, no estuvo bien. Aprovechen. 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3. ¿Sabés qué? Me acuerdo. Le contestaste mal, le dijiste algo que te pasaste de la raya. Me acuerdo que había unos bailes en la época. ¿Nos bailes? ¿Nos bailes? Allá por 2019, ¿te acordás que había unos bailes? Mucho más atrás. Yo tenía 11 años y se hacía matiné de 8 a 12 en el Colegio San José, que era como el colegio top de Morón. Entonces, la entrada estaba a 5 pesos, pero un montón de plata, 5 pesos. Y me acuerdo que estaban agotadas y todo el mundo quería ir a ese baile. Y mi vieja, como yo venía mal en el colegio, venía haciéndome la loca, no sé qué hacía, me hace desde el otro lado de la cocina, había una barra, me dice, no, ¿por qué no vas ahí? Y hace, levanta un papel que para mí era la entrada y la parte al medio en mi cara y yo la vi y le digo, no, y me agarra un ataque de crisis, le digo, eso es una basura. Y agarra y me doy la cabeza contra el coso de la escalera, tipo, está como queriendo lastimar a mi vieja, me mira así como, ¿qué le pasa? Está loca. ¿Qué le pasa? Está loca, psiquiátrica. Y me levanta y me muestra la entrada así, como, acá está la entrada loca de mierda. O sea, pienso en todos esos momentos de escenas y crisis que se tuvo que aguantar, pobre mujer. Yo, yo tremenda. Todos los días lo mismo. Y eso que no teníamos un banco porque fui arrepesada. Arrepesada. Pero yo no sé si todavía existen esos negros. Yo creo que sí, porque eso está en los genes, está en los genes del futuro demonio, ¿entendés? Eso no puede fallar. Yo, por ejemplo, decía, vamos a ir a Loma Verde, que era como el centro comercial que cruzaba la ruta y el centro comercial tenía cuatro negocios. Entonces, vamos a ir a Loma Verde. No vas a pedir nada porque no cobro hasta el sábado, no hay un peso. Vamos a ir a comprar las frutas, vamos a ir a comprar las verduras, pero no se te ocurra pedir nada porque te mato. Decía yo, no te fajo, ¿eh? Sí, déjame adivinar el final. Entonces, hacíamos dos pesos. Cruzábamos la ruta que tocábamos con el pie Loma Verde y yo pensaba, ¡quiero una faja! ¡Quiero una faja! No hay para faja. ¡Quiero una faja! ¡Ay, me llevaba arrastrando todo el centro comercial y daba vuelta! ¡Ay, qué insoportable! Un segundo me ahogaba, me asfixiaba y dos metros antes de llegar a mi casa se me pasaba por arte de mar. ¡Ay, Dios! ¡Qué insuprible! ¡Qué insuportable! Bueno, en plan de esto, de convertir la vida de vuestras madres en un infierno, pueden pedirle disculpes. Aprovechen. 11-6-8-6-1-104-3. Nosotros...